Clínicor es un centro de medicina, centro especializado en patología cardiovascular que va desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la resolución final del paciente. Nosotros tenemos toda la tecnología y capacidades para poder desarrollar todas las fases de la enfermedad cardiovascular. Las internas o estudiantes de enfermería van a poder aprender con nosotros ese desarrollo en la parte especialidad en cardiología y en todo lo que concierne a salud, ya que contamos además con áreas generales que dan el soporte a la especialidad, por ejemplo, laboratorio, unidades de emergencia, cuidados intensivos, salas de operaciones. Entonces, nuestros estudiantes van a poder desarrollar primero el área de salud general y poco a poco podrán entrar a nuestras áreas de subespecialidad que tenemos también nosotros presentes. Bueno, felicito a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Son alianzas importantes. Esta alianza beneficia a los dos, a nosotros en el área de investigación para poder desarrollarla y a los estudiantes por ser parte de eso, de la capacitación. Todos los que hemos estudiado enfermería o estudiamos enfermería necesitamos de la práctica del campo clínico para poder complementar la teoría que recibimos en las aulas universitarias y poder plasmar en la parte práctica. Esto va a hacer que nosotros podamos concluir con la obtención de las competencias y habilidades como futuros licenciados en enfermería para poder salir luego de las aulas universitarias a poder desarrollarnos como profesionales. Y el Instituto Clínicor ofrece los ambientes hospitalarios, ofrece un grupo de profesionales docentes quienes van a acompañar todo el proceso de aprendizaje y adquisición de habilidades y competencias para que ellas luego que se gradúen como licenciadas de enfermería puedan trabajar y luego puedan decidir hacer una especialidad en enfermería. Digamos que nuestros estudiantes puedan también culminar sus estudios de pregrado, también al más alto nivel, gracias también, digamos, a los espacios que va a brindar la clínica y eso va a redundar también con una calidad de vida de los pacientes y obviamente también la universidad va a abrir sus puertas para que el personal de salud y administrativo de la clínica pueda también capacitarse o continuar sus estudios en nuestra universidad.